Queridos amigos, bendiciones para todos ustedes. Como siempre, reciban mucho cariño desde aquí, desde nuestra querida República Dominicana. Yo soy José Peguero. El día de hoy quiero referirme de forma respetuosa, pero enérgica a las autoridades dominicanas. Sucede que el mundo está cerrando sus fronteras, sus aeropuertos. Está estableciendo mecanismos de control para frenar el coronavirus. Se han frenado las actividades deportivas a nivel mundial. Se han frenado las presentaciones artísticas. Países como Israel han puesto en cuarentena a toda su población. Estados Unidos ya bloqueó los vuelos procedentes desde Europa por 30 días. Tenemos el caso de Italia, donde también ellos decidieron poner a toda su población en cuarentena. Y si así nos ponemos a evaluar también el caso de Colombia, que también tomó medidas similares. Panamá. Nuestros vecinos, los haitianos, prohibieron el ingreso, donde todavía no se han reportado casos de esta enfermedad. Prohibieron el ingreso de unos seis o siete países, incluyendo a China. Entonces no sabemos por cuál motivo el ministro José Ramón Peralta. Él sostiene que la República Dominicana vive de la actividad turística, que ese es su principal foco de ingresos y que por tal motivo no se pueden tomar medidas similares a los que tomaron los países antes mencionados. Entonces yo le pregunto a José Ramón Peralta, ¿qué importa más en este momento? Los turistas que puedan aportar una cantidad de recursos o la población dominicana. ¿Cuál es la prioridad para ustedes como gobierno? Preservarnos a nosotros, que somos su principal activo, o preservar el turismo, que es de donde vienen la mayoría de sus ingresos, como ya ustedes han indicado. Yo me pregunto en manos de quienes estamos. ¿Por qué la República Dominicana no puede adoptar las medidas de lugar que garanticen tranquilidad a esta población? ¿Qué sucede con este gobierno? Es que está tan comprometido que no puede actuar, que no puede decirle que no a China, que no puede decirle que no a Francia, que no puede decirle que no a los gobiernos de Europa, que no puede decirle que no a los países donde ya la cantidad de casos se sigue multiplicando. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene este Estado con otros gobiernos? ¿Dónde está nuestra soberanía? Y muy por el contrario de lo que dice José Ramón Peralta, el hecho de que aquí se tomen las medidas temprano para evitar que eso se propague por todo nuestro país, el hecho de que aquí se tomen las medidas temprano para evitar que muchas personas resulten infectadas y puedan propagarlo también a otras personas, el hecho de que se tomen esas medidas temprano es lo que nos va a garantizar a nosotros, a medida que esta enfermedad se vaya controlando por el mundo, que los turistas vengan a la República Dominicana, porque nadie va a viajar a un país donde tenga esto fuera de control, y ahí sí es verdad que vamos a perder mucho más que lo que pudiéramos perder simplemente tomando medidas momentáneas, como lo está haciendo el mundo entero, para respetar a su población, para dejar a su población libre de esto. Pero en este país estamos metidos de lleno en la política, y en este instante no importa absolutamente más nada que el tema también de las elecciones. Al pueblo se le ha olvidado todo. Mientras tanto, en los supermercados ya se está agotando, por ejemplo, el papel de baño se está agotando porque hay una demanda en exceso del gel para limpiar las manos. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Recomendando a la población que se lave las manos con jabón de cuava. El jabón de cuava en ninguna parte del mundo es antibacterial. Quizás en algún momento dado lo fue, pero ya no, no lo es. Entonces vamos a buscar los insumos que permitan acceder a toda la población a este gel que sirve para limpiarlos. Para que nadie se quede sin él y no engañar a la población, diciéndole que con un simple jabón de cuava ya usted simplemente ya estará sano lavándose la mano con jabón de cuava. Claro, es verdad que usted se la va a limpiar, pero no va a evitar tampoco que usted pueda contraer esto. Entonces vamos a exigir, anoche lo estaba haciendo a través de mi cuenta de Instagram con mucho respeto, con mucha altura, indicando que respetamos la investidura del presidente. Pero el presidente, señores Danilo Medina, no se ha tomado un minuto de su apretada agenda para darle la cara al pueblo dominicano. Yo recibí el día de hoy videos, por ejemplo, donde se veía a Danilo Medina en el Palacio Nacional reunido con las autoridades, con todos sus ministros. Pero Danilo Medina no se ha tomado un minuto para hablarle a este país sobre ese tema. Cuando en todo el mundo los presidentes son los que están asumiendo la vocería. Porque no es una simple gripecita, como inicialmente se quiso decir. Ya la OMS lo calificó como una pandemia. Y hay lugares que por el aislamiento, por ejemplo, tenemos el caso del mismo China que está viendo ya los frutos de haber aislado algunas zonas, de haberlas puesto en cuarentena para evitar la propagación. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene el gobierno de Danilo de tomar estas medidas? Vamos a dejar que la situación se desborde. Ustedes se imaginan 5.000 casos en la República Dominicana. 5.000 casos, 5.000 nada más. Tenemos los hospitales habilitados para eso. No tenemos esa estructura. Esos 5.000, ¿por cuánto se multiplicarían? Estaríamos perdiendo un activo valioso de nuestra población. Estaríamos perdiendo mucha gente buena. Estaríamos perdiendo gente que no merece perder la vida simplemente porque no se tome una medida de seguridad. Una medida de seguridad. Y reitero, señores, Haití, que a veces nosotros los dominicanos vivimos hablando que si el gobierno de Haití, señores, el gobierno de Haití nos está dando clase a nosotros. Nos está dando clase de lo que es una autoridad. El gobierno de Haití nos está dando clase a la República Dominicana de cómo que se maneja un estado en esta circunstancia. Que han pasado por muchísimas situaciones y que es uno de los países más pobres de este hemisferio. Haití le está diciendo al mundo cómo se maneja una crisis, señores. Y este pueblo vive hablando de Haití. Sin embargo, allá hay pantalones y allá hay hombres al frente del estado que están tomando decisiones sabias para garantizar la tranquilidad de nuestros hermanos haitianos. Lo mismo ocurre en Puerto Rico declarando estado de emergencia. Tomaron medidas inicialmente también para no permitir que las embarcaciones de la República Dominicana pudieran ingresar. Y aquí autoridad portuaria ha devuelto algunos cruceros con personas infectadas. Eso hay que destacarlo de manera positiva. Porque los chequeos que se han hecho se han determinado que hay personas sospechosas con esos casos y que han llegado a otros países producto de ese control que ha hecho autoridad portuaria. Porque así como digo una cosa, digo la otra. Porque esto no es con una finalidad de hacer una politiquería barata. Es simplemente pensando en nuestra población, pensando en nuestra gente. Vale más, tiene más valor nuestra población que los ingresos que pueda recibir el estado producto del turismo en un momento donde nadie quiere viajar. Porque en el mundo el pánico es muy fuerte y nadie quiere viajar en este momento. Pero aquí la República Dominicana está dispuesto a recibir a todo el que quiera venir a hacer turismo. Abusadores. Pero en un momento dado ustedes tendrán que enfrentarse con esta población. En un momento dado se acabará el poder. Y en un momento dado ustedes saldrán a la calle también como ciudadanos. Y van a tener que rendir mucha cuenta por todo el mal que le han causado a este país. Gracias. Gracias. Gracias.